Hoy en diferentes regiones de Colombia se registró un sismo a las 5 y 59 de la mañana. El epicentro telúrico se registró en el municipio de Montpox, Bolívar, con una magnitud de 5.7 y una profundidad de 65 kilómetros. Este sismo causó estragos en la fachada de una vivienda ubicada en el corregimiento de Puerto Bocas, jurisdicción de Tamalameque. La líder de gestión de riesgo en el departamento del Cesar, María José Páez, aseguró además que el temblor ocasionó daños en la estación de policía de Chimichagua. Este hecho causó conmoción entre los cesarenses en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La mayoría de las personas a esa hora permanecían en cama y fueron despertados por el movimiento telúrico. Del sismo reportado a las 6 de la mañana, el reporte que tenemos a la hora es que hubo afectaciones principalmente en los municipios que se encontraban cerca al epicentro. Entre los municipios con mayor afectación estuvo Chimichagua con la estación de policía. Tenemos algunas viviendas con algunas grietas en el municipio de Astrea y tenemos algunas grietas también en el municipio de Tamalameque. Bueno, tenemos conocimiento ya por saber que el epicentro fue por los lados de la arena, más exactamente, por Cucuco. La verdad que entre Pinillo, Cicuco y Moncó fue un temblor muy berraco, muy asombroso. 5.9. 5.9 en la escala de rica. Como están viendo, el daño que ocasionó el epicentro de la pandemia. En el municipio donde se ocasionó este problema, mi pequeña residencia, que fue destruida por el temblor operado. Que tengamos tolerancia con todos estos fenómenos que se nos vienen dando después del fenómeno del COVID-19 y este fenómeno de la naturaleza y el que tenemos que seguir esperando porque es que la verdad que nosotros somos muy desordenados con la naturaleza y la naturaleza nos está castigando. Tenemos que cambiar de actitud estos problemas, estos problemas que se están dando en el mundo son focacionados, son poblados con nosotros mismos. Por fin, yo tengo que tener que tener que tener que tener que tener que tener para traer adelante con esta problemática que es la vida del mundo.